El Salón del Artesonado del Círculo Segorvino, el Casino de Segorbe, acogió el miércoles por la tarde la Asamblea General del Partido Popular de Segorbe, la cual estuvo presidida por el presidente de la Junta Local del Partido Popular, Miguel Barrachina, y el coordinador comarcal y diputado autonómico, Manuel Martín. Asamblea en la que se aprobó como candidato popular a la Alcaldía de la capital del Parancia, a Rafael Calvo Calpe. Asamblea en la que asistieron alrededor de 80 afiliados y lo más llamativo fue la presencia de numerosos jóvenes pertenecientes a nuevas generaciones, así como su presidenta, María Ángeles Gómez, y algunos de los miembros de su junta directiva, además de los concejales del equipo de gobierno. Calvo, en su intervención, en primer lugar agradeció el apoyo recibido por parte de 659 afiliados y simpatizantes, que han confiado una vez más en él. No obstante, Calvo puntualizó que es más importante la imagen de fortaleza y unidad que el Partido Popular ofrece frente a los partidos de izquierdas que pretenden presentar candidaturas. Aunque lo más importante para el Partido Popular de Segorbe es que han llegado al final de esta quinta legislatura con más del 90% del programa electoral ejecutado. Respecto a la campaña para las próximas elecciones municipales, que han comenzado ya a partir de darse a conocer el candidato a la Alcaldía, Calvo comentó que la campaña en Segorbe va a ser como hasta ahora ha venido haciéndose. Nosotros vamos a realizar un programa electoral que no es un programa, digamos, ahora como todo el mundo habla, es que hay que hacerlo participativo, hay que hacerlo transparente. Nosotros eso lo llevamos haciendo ya hace 20 años. Nosotros nunca hemos hecho el programa electoral desde un despacho. Nosotros desde hace 20 años, por estas fechas, nos hemos reunido con todos los colectivos de aquí de Segorbe. Nos hemos preguntado sus inquietudes, hemos visto cuáles eran sus problemas, qué es lo que necesitaban, y hemos ido asumiendo sus problemas y nos hemos metido en nuestro programa. Esto ahora lo han descubierto a la izquierda. Ahora, después de 20 años, por lo que ya hemos hecho aquí, ahora lo descubren. Bueno, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho hasta ahora, la gente es lo que ha votado, es lo que ha dado por bueno. Y por lo tanto vamos a hacer un programa participativo como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, en cuanto realmente terminemos esta reunión, y oficialmente ya he sido nombrado candidato, conjuntamente con los miembros del equipo de gobierno, vamos a empezar a diseñar durante el mes de febrero reuniones con diferentes colectivos de aquí de Segorbe, para ir sondeadores, para que nos digan tres a partir de la legislatura, qué es lo que piensan que ha hecho de menos, qué es lo que nos pueden aportar y qué es lo que nosotros podemos asumir. Calvo dijo que va a contar con todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno que quieran continuar. Además, en la lista también se incluirá gente joven. Vamos a afrontar unas elecciones con una candidatura que yo voy a apostar por la experiencia. ¿Por qué? Porque es la que nos ha dado resultado. Voy a apostar por los actuales concejales si quieren repetir. ¿Por qué? Porque entiendo que han pasado una época muy difícil, muy complicada, y han sabido hacerlo bien. Y en este sentido, con la experiencia, es importante poder afrontar años sucesivos. Además de ello, los huecos que tengamos, que se pueden haberlos, intentaremos meter sabía nueva, gente joven, gente que también nos sirva de rodaje y que realmente puedan ser personas que nos puedan sustituir el día de mañana. Porque aunque llevamos muchos años, también hay que decir que tarde o temprano tendremos que dar paso a la gente que tenemos, que es gente buena, gente que realmente lo puede hacer tan bien o mejor que nosotros y que deben ir curtiéndose, digamos, de la mano de la gente con la experiencia que hemos obtenido. Por último, Calvo pidió a afiliados y simpatizantes estar unidos en estos momentos difíciles que comienzan, donde el Partido Popular está en mira de todos. Por ello, de aquí os pido, parecidamente, vuestro apoyo, vuestro trabajo y vuestra unidad. Con todo, vamos a conseguir algo muy claro. Mientras ellos vienen contra nosotros, nosotros mandaremos el mensaje positivo que estamos a favor de Segordo. Ellos dirán, vamos en contra del Partido Popular, nosotros vamos a favor de Segordo, vamos a trabajar por Segordo, vamos a buscar soluciones a los problemas de Segordo. Y este será nuestro lema y nuestra meta. Asamblea General que cerró el presidente de la Junta Local, Miguel Barrachina, el cual elogió la labor de Rafael Calvo frente al Ayuntamiento de Segorbe y aplaudió la decisión de los militantes y simpatizantes populares de la capital del Palancia que han participado en la campaña OPMPP-Castellón de volver a confiar en él de manera mayoritaria. 659 avales, lo dicen todo.